El Club Rotario Vallarta Sur celebró el cambio de botones 2021-2022, simbólico acto donde Diego de la Mora, presidente saliente, entregó la estafeta a Sandra Stolz, quien rindió protesta junto a su mesa directiva, Luca Durán, secretario, Héctor Arminio, tesorero, Carla Figueroa, director ejecutivo, Jesús Guerrero, protocolo, China Esteba, fundación Rotaria, Luis Zúñiga, imagen pública y Gabriel Zamorano, servicio a la comunidad. Ignacio Guzmán García, el presidente fundador de esta agrupación social y de servicio, fue el encargado de llevar el protocolo y tomar el juramento a los nuevos directivos. Previamente se rindieron honores a la bandera y el licenciado de la Mora dio su último mensaje al frente del club. Estamos aquí un día más para poder convivir de la manera organizada, ordenada, sobre todo con los cuidados que debemos de tener a través de los protocolos que también nos ha puesto. De antemano, sí quiero ser muy breve, pero quiero ser sustancioso. Y sobre esa sustancia es agradecer a cada uno de ustedes por el trabajo que se realizó en el año 2021, porque estuvimos en una época muy complicada, la seguimos atravesando, pero independientemente de ello pudimos hacer proyectos que realmente impactaran la vida de las personas, sobre todo que llegamos a las personas que más lo necesitan. Nacho Guzmán impuso el botón a la nueva presidenta y ella a su vez a los integrantes de la mesa directiva. Sandra Stolz en su mensaje agradeció la confianza que le brindaron y reconoció el liderazgo de su antecesor por su trabajo en el difícil año de la pandemia. Recordó que hace 10 años llegó de su natal Canadá. En el 2011 ingresó como socia de este club rotario. Emotiva señaló que antes no conocían a los bayartenses ni hablaba español. Hoy se dijo ya integrada y destacó que Rotar Internacional es una organización multicultural con más de 1.200.000 socios en el mundo. Hablamos idiomas diferentes de ustedes. Nuestras historias son diferentes. Pero este año podemos trabajar juntos en un club multicultural. Podemos compartir nuestras culturas y hablamos de uno al otro. Como los rotarios somos unidos en ayuda a la gente. Dame tu sí y la desrepensa. Carolina Corona rindió un informe de sus actividades al frente de las damas rotarianas, así como la adolescente Azul Chávez de Rotary Kids. También se tomó protesta a las presidentas de los clubes Rotarac, Vallarta Centro y Puerto Vallarta Sur, Diana Becerra Castellón y Grecia Rodríguez Rodríguez. Con Ángel Álvarez Tostado en la cámara. Para CPS Noticias, Miguel González Guerra.